vamos a entrar rápidamente al análisis de precio de bitcoin hoy como mencionaba no hay mucha actividad en los mercados en estos días desde ayer continúa este movimiento lateral en este rango de 16 mil 700 hemos visto por aquí algunas bajadas pero se están moviendo muy planas las medias móviles vimos aquí un cruce de las medias móviles en esta vela pero es un cruce muy horizontal a diferencia de estos cruces por ejemplo que son mucho más marcados este cruce que vimos aquí en la vela de las 8 de la mañana un cruce bastante plano vamos a ver creo que va a continuar así el resto de el día y probablemente mañana en la mañana veamos algo de actividad pero no espero demasiado movimiento en este frente en las próximas horas las medias móviles se ven muy planas no veo demasiada volatilidad fuera de esta vela de las 8 de la mañana donde vimos el cruce que el pavilo está bastante extendido las velas están muy compactas la diferencia por ejemplo aquí en las últimas horas la diferencia entre el precio de cierre y apertura ha sido escasamente 10 15 dólares aquí diferencias de 20 dólares en en esta vela de las 11 la mañana la vela de las 12 del día diferencias muy pequeñas está está por terminar en nueve minutos más termina esta vela y la diferencia es escasamente de 8 dólares entre el el precio de entrada de apertura y cierre de ese periodo entonces no veo demasiado en demasiada actividad estos periodos de movimientos laterales son consolidaciones y son buen momento para acumular en términos de estrategia ya más a largo plazo independientemente de lo que nos están diciendo las gráficas en el análisis técnico estos movimientos laterales son buenas oportunidades vamos a ver el precio de esos se ve muy similar en términos de poca volatilidad aquí estamos viendo fluctuaciones de precio de centavos realmente punto 79 a punto 80 en la última hora igual muy similar las velas muy sólidas muy compactas movimiento lateral el último cruce pronunciado que vimos está muy pegado al último cruce que vimos también en la gráfica en bitcoin y sigue este movimiento lateral velas compactas poca volatilidad también este periodo de consolidación es buena entrada y de esos creo que es uno de los que va a dar sorpresa está muy buen precio de entrada en este momento y como otros de los proyectos en los que estoy involucrado y a los que les estoy dando prioridad este año es de los proyectos que te puede generar flujo efectivo no sólo en toda la actividad de defi sino en el staking delegado tiene la particularidad que los bakers requieren constantemente estar fondeando sus nodos para que puedan mantener el nivel de participación que sea correspondiente al nivel que tienen delegado entonces eso hace que algunos no se saturen es un poco más complicada la administración del staking de tesos pero es de los que dan flujo efectivo y creo que para los tiempos a los que nos encaminamos el flujo efectivo va a ser crucial eso es muy grande cruz eso es muy genial que es un degenerate